Bien, señoras y señores, hoy hablamos de el interconductismo. Vamos. Muy bien. Cantor. Cantor es un conductista que trata de corregir, digamos, el conductismo, ¿no? Que trata de dotar a la psicología de una sistemática para hacer de ella una ciencia natural, que es el viejo anhelo de la psicología positivista, ¿no es cierto? O de la ciencia positivista, de hacer que toda ciencia sea realmente una ciencia en base a la ciencia natural, es decir, con sus hipótesis, con sus experimentos, para poder, digamos, hacer de la misma una verdadera ciencia, por lo menos desde el punto de vista positivista. Deben saber que este planteamiento hoy en día está siendo muy cuestionado. Bien, ¿por qué se llama interconductismo? Bien, porque consideran que el objeto de estudio es la interacción completa del estímulo y la respuesta. Es una postura muy molecular, ¿sí? Obviamente, o absonianos, podríamos decir, nada de conciencia, ni estados mentales, ni constructos intrasíquicos, nada de eso, ¿sí? Nada de las reacciones o respuestas de los organismos frente a estímulos ambientales, o sea, no, solamente interacción completa entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué pasa ahí entre el estímulo y la respuesta? Para poder entender la interconducta, entonces, tengamos en claro qué es y qué no es el dominio de lo psicológico. Entonces, para Cantor y sus seguidores, no, sus secuaces no, sus seguidores, la interconducta tiene las siguientes características. Los eventos psicológicos son históricos, es decir, toda interacción de estímulo-respuesta responde a una interacción con su entorno, ¿sí? Es decir, el comportamiento depende de la historia de interacciones del organismo con su contexto. Por ejemplo, ahí tenemos unos soldados rusos, ¿no? Y atrás está la foto de Stalin. Bien, hoy saben que, ¿qué dijo Putin sobre aquellos que rompan la cuarentena? Cinco años de cárcel, ¿no es cierto o bien? Entonces, sociedades que, digamos, en las cuales se puede hacer eso, creo que la Rusia es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero así en nuestro país quieren hacer eso, se levantan las masas y habría una anarquía total. ¿Sí? Es que es una historia de interacciones del organismo con el contexto. Acá como que hacemos la gana. Bien, los eventos psicológicos muestran especificidad. Es decir, todo evento psicológico manifiesta una individualización. Es decir, las cosas pueden ser idénticas, ¿no? Para algo, pero los campos interconductuales son totalmente diferentes. Es decir, todos jugamos al fútbol, pero cada cual, incluso el que no sabe jugar, juega de una forma muy individual. ¿Sí? O sea, no hay dos jugadores iguales prácticamente. Sobre todo cuando se trata de genios. ¿Sí? Pueden ser igual de malos. Los eventos psicológicos muestran integración. Los eventos involucran a todo el organismo. Entonces, el que escribe, con su máquina ahí de escribir, entonces, ahí ponemos a la rana Rene, que realmente sí, involucra a todo su organismo. Entonces, todo evento psicológico muestra una integración de diferentes partes del organismo. Los eventos psicológicos muestran variabilidad. Entonces, un estímulo puede producir diferentes respuestas en el mismo organismo o en diferentes organismos. ¿Sí? Entonces, a algunos les puede gustar el estímulo de la guerra de las galaxias, les puede gustar a uno. A algunos que son fans. Incluso sabía que en California había un templo Jedi, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente fanática. Y en otros puede dar indiferencia, en otros hasta puede darles rechazo, ¿no es cierto? Entonces, ante un mismo estímulo hay diferentes respuestas. Tanto en el mismo organismo como en diferentes organismos. ¿Sí? Bien. Los eventos psicológicos son modificables. En el plano conductual, un sujeto, en sus interacciones con el entorno, puede modificar su actuación frente al mismo estímulo. ¿No? Por ejemplo, ya sea a través de la terapia o ya sea que uno se acostumbre a algo, ¿no es cierto? Yo puedo acostumbrarme, no sé, a tenerle miedo, no sé, a los insectos. Pero, bueno, si termino viviendo años en un ambiente donde hay muchos insectos, va a llegar un momento en que no me van a causar tanto espanto como al principio. Entonces, todo evento psicológico es modificable y agreguémosle gracias a Dios. Bien, los eventos psicológicos pueden manifestar también inhibición según el contexto. Entonces, aquí veamos los soldados, ¿sí? Pueden tener muchas ganas de rascarse la nariz, pero no, el contexto le dice, señor, usted tiene que estar firme. Y lo mismo a nosotros en cualquier situación social, por ejemplo, cuando vamos a... Cuando nos presentan a los padres de la novia o del novio, ¿no es cierto? En esa situación, uno se inhibe bastante, ¿no? De estornudar, de hacer chistes, de ser uno mismo, etcétera. ¿No? Que hay una demora temporal entre el estímulo y la respuesta. Que aquí como que es involuntario. Voluntario. Tiene un desligamiento funcional. ¿Sí? Entonces, la persona, pues, poco hábil para trepar un árbol, pero con entrenamiento, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Con entrenamiento, así, una persona puede volverse realmente un sujeto mucho más hábil para trepar el árbol, ¿no? Como un gato. Bien. La diferencia entonces entre el interconductismo y otros conductismos es que la psicología tiene por objeto de estudio la interconducta. ¿Sí? Y la psicología es independiente de otras ciencias. No es una rama de la biología como postulan otros conductismos. Y la unidad de análisis del interconductismo es el segmento conductual. No existe la no conducta. La conducta es un flujo continuo. Si yo estoy quieto, no me muevo, no tengo conducta, no. Eso es una conducta, también. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta? Que no me muevo, no quiero parpadear, estoy ahí como un poste, como una estatua. Bueno, eso también es una conducta. Entonces la conducta es un flujo continuo porque yo nunca voy a poder estar como una estatua, no sé, cuánto puede aguantar una persona. ¿Sí? No sé, una, dos horas. En algún momento me voy a mover, voy a seguir emitiendo conductas. Entonces la unidad de análisis es el segmento conductual, que se define como un constructo que unifica el estímulo y una respuesta, es decir, toda la interacción. ¿No? Y se simboliza con esas flechitas enfrentadas, ER. Bien. Donde ninguno de los elementos es preeminente sobre el otro. ¿Sí? Hay una relación entre el organismo, el objeto que produce la respuesta. Hay una interacción, ¿sí? Y esa respuesta está en función de la respuesta, en función del estímulo y el objeto del estímulo. Es un diagrama medio complicado. Estos son los elementos del segmento interconductual. Entonces cuando un interconductista quiere estudiar una conducta, estudia el organismo, el objeto, la respuesta, la interacción y todo lo que ven ahí. ¿Sí? Acá está explicado de otra manera. ¿No? Entre el segmento anterior y posterior, hay una relación recíproca entre objeto y organismo, en factores situacionales, los medios de contacto. ¿Qué los vamos a ir desglosando? Sí, por ejemplo, si un amigo con esa cara, sobre todo con esa cara, te dice, me cae bien tu novia, ¿no? Te quiere hacer un halago, pero por ahí puede ser recibido de otra manera, ¿no? Lo que es una alabanza, la persona en cuestión, si antes de la alabanza la persona en cuestión ha discutido con su novia, entonces puede haber otra reacción. ¿Sí? Por ahí se lo dice con buena onda y uno lo recibe de una forma aversiva. Por la interacción anterior, cambia la funcionalidad del estímulo y la respuesta. Esta funcionalidad del estímulo y la respuesta viene determinada por varias variables disposicionales, ¿no? Que son los factores, que sin formar parte de la relación de la contingencia, hace la interacción más o menos probable. O sea, una situación puede ser más probable o una conducta de acuerdo a los factores situacionales y de acuerdo a la historia interconductual. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Ahora que tenemos que tener la costumbre de usar gel con alcohol, ¿no es cierto? Cada vez que tocamos algo que es público. Por ahí antes eso no era algo común de todos los días, pero la situación nos obliga. Y nuestra historia interconductual quiere decir, si tenemos mayor o menor propensión al anseo, al aseo, por decir, ¿no? Si tenemos mayor propensión, entonces nos va a resultar mucho más fácil adquirir esta costumbre, esta conducta. Y por ahí somos personas un tanto descuidadas, nos va a costar un poquito más, ¿sí? No es que no podamos adquirir la conducta, sino que va a tomar más tiempo que esta conducta sea asimilada. Ahora, clases de función, de estímulo, ¿sí? Donde la FES puede ser, la función del estímulo puede ser endógena y exógena. Veamos, puede ser aparente o inaparente. Aparente, esa chica tiene un lunar en la frente. Lo inaparente, esa chica tiene un no sé qué, que no me ha gustado. O puede ser directa y sustituta. Directa, dolor en el pecho, sustituta, fulano me recuerda a mengano. O sea, acá hay una cosa directa y otra es más indirecta, ¿no? Que me recuerda a mengano. Es de función de estímulo. También se habla del medio de contacto, que son las circunstancias que posibilitan establecimiento de la función estímulo-respuesta. Es decir, yo no puedo jugar al fútbol en un aula. Algunos lo hacen cuando éramos chicos. Sí, no, el lugar donde se tiene que hacer es un campo de juego y ahí nosotros saltamos y demostramos nuestra destreza física. Hay circunstancias que posibilitan establecimiento de la función estímulo-respuesta. Y cuando no hay las circunstancias, ¿qué hacemos, señores? La buscamos. Hay factores situacionales, decíamos, que todo evento, colección de eventos, que sin formar parte directamente de la interacción, afectan a esta. Entonces, hay factores situacionales en donde si un par de borrachos se ponen a tomar, voy a hacer cosas que no debería hacer. Que este señor hizo. Yo la verdad no lo haría. No haría esto que está haciendo. Pero la situación a veces empuja a la persona a ser un tanto drástico. No lo recomiendo. Y también hay una historia interconductual del organismo con el objeto de estímulo. Como, por ejemplo, una historia interconductual a ver entre países Bolivia y Chile. Que nunca tuviste salida del mar. No, que sí, ustedes nos invadieron. Invadieron Antofagasta. No, porque ustedes nunca tuvieron salida del mar. Creo que ese era territorio chileno. Claro, es la historia interconductual de años, que es la interacción del organismo y el objeto de estímulo. Que así nosotros también tenemos diferentes historias interconductuales, desde las más sencillas hasta las más complejas, como relaciones entre dos. En conclusión, el interconductismo es hoy por hoy una tendencia minoritaria. Sí, prácticamente son Cantor y sus amigos dentro de la psicología. Pero que es importante porque sus principios, que hemos nombrado, como la historia, las historias situacionales, etc. Hacen el estudio de la conducta. Y dentro incluso de la visión conductista de la misma. Lo que les decía hace un rato. Nos permite una mejor comprensión de la conducta. Y por tanto, una mejor explicación, predicción y control. Y por supuesto, un modelo teórico de enorme solidez abordable. ¿Sí? Ahí está nuestro amigo Cantor. Esa es su conclusión. Y terminamos el tema. Este tema, por esta vez, tiene tres preguntas. Que es, ¿cuál es el objeto de estudio del interconductismo? Explica la unidad del análisis en el interconductismo. Y un ejemplo de por lo menos cinco características del interconductismo. Las cinco características que estamos explicando ahí en el medio. De que algo nos puede gustar como nos puede gustar. Un estímulo puede producir una conducta como no puede producirla. Etcétera, así.